Escuela de Detectives Escuela de Detectives Por la plata baila el mono Eeeeh... ¿Dónde está el Archirradio, tío? ¡Ay, Dios! ¿Quién ha sido? Mira, son i26, me piro Y lo dejo aquí Poderoso como símbolo nacional Por eso, joder No, es Don Dinero Poderoso caballero es Don Dinero Estas canciones tienen mucha historia detrás, ¿eh? Increíble Controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón Mientras más tenía Más quería y querías Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Siete mil mujeres tenía el funcionario ¡Ojalá! Que la joda así gasta en el bus Dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, bros Por dinero Más tan a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele A ver, no sé si es Jajaja ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero, ¿qué poder tiene el dinero? Sí En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una maldita herencia Dinero Ya la tumba No te lo llevas Quien en tu caja Lo va a meter Ah Como quiera lo dejas Sí Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono Tengo miedo de lo que van a hacer Macho Y mientras ve haciendo la maleta de fondo Porque veo que no llegas a lo tonto No, estos dos temas que me quedan Estos dos temas que me quedan con prioridad Y el que no paremos de calentar de Archie Y ya está Cambiemos dinero por piedritas Pero bueno, por piedritas y que baila Y ahora El paso de la mona sensual Vamos, cala Pero por qué los monos machos de atrás Están imitando a la mona sexual En todo caso deberían animar Sensual, perdón Deberían animarse, ¿no? Instagram de la minita No, ¿por qué la imitan? Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso Vale, ahora viene el mono dudoso Pero ¿de qué duda ese mono? Pues yo no le veo nada dudoso, ¿eh? O sea, va bien envalentonado Los pulgares dentro del pantalón Sacando paquetes Echando la espalda hacia atrás Ese mono va directo a matar Josefo No me obliguen a No me obliguen a A menos que mande otro con prioridad Pero mira el lado bueno Luis, ¿qué quis de? Por cómo camina Creo que dudan de su sexualidad Dale place que siga Dinero Va a gastar A gozar A comprar Mucha piedrita Hasta el más leal Mucha piedrita Ya hasta hubo gente Mucha piedrita Que dieron sus hembras Mucha piedrita Para que el McClap Mucha piedrita Mucha piedrita No pusieron en buena Jejea Y es que Por la plata Baila el mono Y cómo se baila el mono Así La acaban de cobrar A sonoros A sonoros Deja de morirte Deja de morirte A sonoros Dejo este tema Para que se acumule Buen viaje Y ahora sí me muero Gracias a sonoros Y deja de morirte Este no lo ve entero Ni loco Alguien puede pensar En el link De David Del Peter El 27 De no sé dónde Ok Con la plata Baila el mono Que vengan con los pañales Todo el mundo Con la plata Baila el mono Con la banana En la mano La banana Con la plata Baila el mono Y con la mano Y con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo No corren en la Hacienda Caprones No lo hagan más Pero en serio Cara ya te dije Que feliz cumple Espero que pasemos Muchos cumples Todos juntos Y mucha suerte En tu viaje Muchas gracias Alexiani El de David Del Peter Creo que es de enero Hay temas de enero Tío Hay temas de enero Aquí Reoceno ese mono Gracias 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 Gracias